¿Qué es el mensaje de la mujer en la política? Las mujeres son menos todavía, no solamente como decía el señor vicepresidente, la mujer es más pobre, la mujer gana menos, la mujer no tiene tanto empleo, la mujer no tiene tampoco tanto espacio en la política. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esas desigualdades flagrantes? Las mujeres son más malas, espantosas, porque la efectiva generar igualdad y generar equivalencia es fundamental para el sistema político. Es fundamental para evitar intercensión, para evitar abusos. Es fundamental para que los cambios no sean cosméticos, para liderar un camino en el cual se cambie la moralidad de la política. Durante la década de los 90, que algo de bueno han tenido finalmente, 11 países latinoamericanos adoptaron sistemas de cuotas a través de sus legislaciones nacionales, estableciendo un mínimo de participación femenina en elecciones nacionales entre el 20 y el 40%. La medida ha dado sus frutos, las leyes de equidad, de género, salud reproductiva, el enfoque en nuestras políticas sociales y laborales en Uruguay y en otros países de América Latina, son fruto de la voluntad política y la elección de la ciudadanía, en respaldo y como resultado de la lucha de décadas de la distancia de las mujeres. En este contexto me pregunto si la democracia puede ser considerada tan legítima cuando es excluida la mitad de quienes les dan sentido. Me pregunto si debemos seguir tolerando la discusión de si una cuota que acelere el proceso hacia esa equidad es pertinente o no es pertinente. ¿Es la cuota de género una medida discriminatoria? No lo es, no lo es. Es una medida transitoria de necesidad y urgencia para garantizar la equidad a nuestros sistemas políticos patriarcales. Como Estados de Derecho y más aún como gobiernos de izquierda, estamos exigidos a tomar medidas que nos obliguen como sociedad a corregir nuestras desigualdades, ya sea en cuestiones de género, de edad, de raza, como de clase, de educación y de procedencia. La presencia y la implanta de mujeres en la vida política en nuestras sociedades son absolutamente insustituibles. Somos iguales en capacidad, entendimiento y compromiso. La CIDH de la OEA, a solicitud de la Comisión Interamericana para la Mujer, elaboró un informe, consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa, concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación. Dicho informe concluye. La representación minoritaria de la mujer en el gobierno de todos los países de las Américas, demuestra la necesidad de acciones adicionales por parte del Estado, juntamente con iniciativas de la sociedad civil, para lograr un verdadero respeto al derecho de la mujer de participar en la vida política, en cumplimiento de las normas internacionales. Como lo han reconocido las comunidades regionales e internacionales, la consecución de una participación libre y plena de la mujer en todas las esferas de la vida pública, es una obligación que bien podría exigir la adopción de medidas especiales de acción afirmativa, concebidas para hacer realidad la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. El informe evalúa las conclusiones de los órganos principales de derechos humanos de la comunidad internacional que se han pronunciado sobre el asunto. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En todas estas instancias se ha reconocido la necesidad de generar políticas y acciones que permitan garantizar la igualdad, que no constituye un acto de discriminación en cuanto se trata de medidas especiales de carácter temporal para el Estado en participación de mujeres en la vida pública, como condiciones previas indispensables para la verdadera igualdad en la política. Las cuotas de género en América Latina han demostrado su primer resultado que lejos de constituirse en placebos democráticos compensan de manera efectiva las barreras históricas que han impedido que las mujeres ejerzan su derecho al poder. Se trata del derecho de todos a escoger las mejores mujeres y los mejores hombres para gobernar. Se trata de garantizar que las mujeres por su condición biológica, su rol reproductivo, su multiplicidad de obligaciones y dimensiones, no queden marginadas de la vida política, como sigue sucediendo. Por eso esta ley es ineludible. Las cuotas para designar mujeres como obligación impuesta por la ley a los partidos políticos o puestos públicos no les otorga, sino que les devuelve, ni más ni menos que un derecho que les estaba vedado, el derecho de competir en igualdad de condiciones por un lugar en el Parlamento, por una voz ecualizada, con el mismo volumen, la misma amplitud y el mismo alcance que los hombres en la contienda electoral. Es por el momento una medida indispensable para construir la sociedad que queremos, con equidad, participación y libertad. Como lo ha dicho el presidente Mujica, la política como la vivimos y la sentimos, muchísimos hombres y mujeres no es un mero oficio de poder, sino una pasión colectiva al servicio de la gente. Son las mujeres, como madres, las primeras apasionadas formadoras de los derechos humanos, la formadora de la conciencia política en su esencia más profunda, la del íntimo sentido de la ética y el compromiso cotidiano orientado al bien. ¡Gracias! ¡Gracias!